Buen día. La verdad que no sé si voy a poder hablar. En estos últimos días estuve pensando, dándole vuelta a ver qué iba a decir, qué podía decir. La verdad que no me salía nada. Estaba bloqueado, como no estoy ahora todavía. Es muy difícil esto para mí. Después de tantos años de hacer toda mi vida acá, no estaba preparado. La verdad que el año pasado, cuando se armó todo el lío del Burufac y todo eso, sí que lo estaba. Sabía lo que tenía que decir y estaba convencido. Pero este año no. Este año estaba convencido mi familia y yo de que íbamos a seguir acá, que íbamos a seguir en nuestra casa, que era lo que más queríamos. Como siempre sobrepusimos el bienestar nuestro, el estar en nuestras casas y seguir disfrutando de esta vida que tenemos en Barcelona, tanto en lo deportivo como en lo cotidiano, que es maravilloso. Pero bueno, hoy me toca despedirme de esto. Como dije antes, fueron muchísimos años toda mi vida acá. Llegué siendo muy chiquito con 13 años. Después de 21 años, me voy con mi mujer, con tres catalanes argentinos. No puedo estar más orgulloso de todo lo que hice y viví en esta ciudad, la cual no tengo duda que después de estar unos años afuera vamos a volver, porque es nuestra casa, porque así se lo prometí a mis hijos también. Y nada, me queda agradecer todo lo vivido, a mis compañeros, a mis excompañeros, a toda la gente del club, a la que estuvo al lado nuestro y a la que no vemos, que son muchísimos, nos cruzamos muy pocas veces. Crecí con los valores de este club, siempre intenté de manejarme con humildad, respeto y así lo hice con todo el mundo de esta casa. Espero que eso sea lo que quede de mí, aparte de la suerte que tuve de vivir y de darle muchas cosas al club. Pasé muchísimas cosas hermosas, también malas, pero todo eso me hizo crecer, seguir mejorando y ser la persona que soy hoy. Di todo siempre por este club, por esta camiseta, desde el primer día que llegué hasta el último y la verdad que me voy más que conforme. Agradecer el cariño de la gente de siempre, me hizo gusto despedirme de otra manera. Nunca imaginé mi despedida porque no lo pensaba, pero creo que no lo hice imaginado de esta manera. Me hizo gusto hacerlo con gente en el campo, poder escuchar una última ovación de ellos, un último cariño. Lo extrañé mucho durante todo este tiempo de pandemia, el cual no podíamos jugar con público y extrañaba eso, el poder tenerlo cerca, el aliento, el festejar un gol con ellos, el escuchar una ovación que corré en mi nombre. Y me retiro de este club sin verlo y ya va más de un año y medio y la verdad que ya te digo. Si lo hubiese imaginado, lo hubiese imaginado con el estadio lleno, pudiendo estar cerca de la gente y pudiéndome despedir de ellos bien. Pero bueno, se dio así y vuelvo a repetir, agradecerle todo el cariño de todos estos años porque hemos pasado muy buenos momentos, pero también malo, pero el cariño de la gente siempre fue el mismo. Siempre lo sentí, sentí el reconocimiento, el amor, como yo también hacía a ellos y a este club va a ser toda la vida así. Ojalá pueda volver en algún momento a ser parte de este club, en lo que sea. Ojalá pueda aportar en algo para que este club siga dándole lo mejor y siga siendo el mejor del mundo. No sé, seguramente en este momento me olvido de muchísimas cosas por querer decir, pero bueno, es lo que puedo decir en este momento. No estoy en muchas condiciones de pensar y que me salgan las palabras así que nada, lo mejor que pasemos al turno de preguntas y nuevamente simplemente gracias a todo el mundo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!